Esperamos despertarte por medio de esta canción Que venimos a cantarte del fondo del corazón Que este día lo recuerdes con orgullo y con amor Y que en tu alma se almacene de todos la bendición Del cielo ángeles salieron, vienen a felicitarte Y estamos todos contentos por venir a acompañarte Con mucho amor cantaremos en tu día tan especial Donde todos te deseamos dicha paz y bienestar Venimos a festejarte porque otro año más llego A tu vida fascinante llena de mucha ilusión Mira cuánto amor se siente hasta la luna llego Estamos aquí presentes cantándote esta canción Todos los que ahora te cantan vienen para demostrarte Lo mucho que te queremos y venimos a desearte Que a tu lado estaremos en tu día tan especial Porque hoy todos te deseamos alegría y felicidad La felicidad La felicidad Me recibir